Hoy vamos a realizar el primer day of the meeting para ver el avance de nuestro proyecto. En mi caso, he podido avanzar la historia de suelo comentar, a cual le ha pasado la prueba unitaria y está terminada. Sin embargo, por motivos, por cuestiones laborales, no he podido avanzar con estas dos historias de suelo. Luis, ¿cómo te fue aquí? Bueno, en lo que respecta, lo que es este, la base de datos de archivo, no he podido empezar el proceso, he podido terminarla. Ya está terminada. Muy bien, Jason. Bueno, en mi caso he tenido ciertas cosas que realizar y no he podido avanzar, así que por el momento todavía sigo como lo que es la base de datos en proceso, y bueno, eso es por lo que respecta a mi parte. Bueno, nuestros demás programadores no han podido llegar al día de hoy debido a... tenían múltiples cosas que hacer, trabajos en la universidad, etc. Entonces, vamos a colocar aquí unas incidencias que no se ha podido trabajar mucho, en realidad, este día. Entonces, la incidencia del día de hoy es que no se pudo avanzar gran parte de nuestro proyecto. Esperemos hacerlo en el transcurso de estos días, y mañana tendremos una nueva reunión. Gracias.